Hello people, hello people, yo soy Jumelkis Peralta, bienvenidos a un nuevo video. Les cuento, hoy vamos a divertirnos muchísimo porque vamos a actuar como Raven. ¿Quién es Raven? Pues es una serie muy famosa de Disney que quizás muchos de ustedes han visto. Stein Raven, tú sabes que es inglés mío, es fuerte, pero es Raven. Ok, le voy a poner esta foto para que si ustedes no se acuerdan, pues se acuerden, es ella. ¿Ya la vieron? Pues chévere, miren, vamos a hacer eso, vamos a parar a la gente, de repente vamos a decir, mira, ¿dónde queda tal cosa? Entonces vamos a hacer como que somos Raven. Y de repente le pregunto y me voy a quedar así, por unos segundos. Entonces la gente va a decir, ¿qué te pasa? Y le voy a decir, no, 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 espérate, que es que tengo en este momento una visión. Y la gente va a pensar que yo soy adivina, ya ustedes saben. Así que vamos a ver la reacción de todas esas personas que van a caer en esta broma. Acompáñenme. Amiga, amiga, ¿usted sabe dónde queda Samsung? Ay, derechito, casi al ladito de Mac. Esta misma. ¿Usted sabe dónde queda la sirena? ¿De aquí? Ajá. Y yo se acabo de dormir el aire, la sirena, ¡hey! Esto es una broma Ay, escúchame, que tuve una visión ahora mismo, tuve una visión fuerte Perdóname, ¿dónde fue que tú me dijiste? Al frente Allá Ella me dijo que esto tenía que ser una broma ¿Sabes dónde quedan las s**as? Ay, perdóname, perdóname, espérate Que fue que tuve una visión ahora mismo ¿Qué? ¿Qué? Pero una visión fuerte Discúlpeme, discúlpeme Tuviste la visión que haya ahora mi novio? No lo sé, tú dime ¿Eh? Gracias, gracias Cuidándolo de él, tú sabes, para que no vaya a dar su galleta ahorita Hola ¿Usted sabe dónde está la tienda Waikiki? No, Waikiki Es que te sigo en las redes Amiga ¿Usted sabe dónde queda Meli? No 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 Ay, perdón Ay, perdón, perdón Espérese que tuve una visión fuerte Espérese Ay, Dios mío Ay, Dios mío Creo que es muy obvio que sí Me lo han dicho ¿Me parezco a ella? Un poco Hola, qué tal ¿Casado? ¿Es casado? ¿Es casado? ¿Yo? Sí ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Que si es casado? Es que tuve una visión como que usted es casado y tiene dos hijos No es así No es así Ah, pues me fallaron las visiones Gracias Ya solo vi eso ¡Bueno, maneto! Amiga ¿Usted sabe dónde queda Waikiki? No te entendí ni verga No es inglés Waikiki ¿De dónde queda aquí a mí? Ya no sé ¿Puedo esperar una vez? Ay, perdón Espérese, espérese Que fue que tuve una visión ahora mismo ¿Todo bien con usted, verdad? ¿Todo está bien? Tengo miedo Amiga ¿Tú sabes dónde queda punto íntimo? Ay, perdóname, perdóname, espérate que fue que tuve una visión ¿Tú estás bien? ¿Todo está bien contigo? Perdóname Que fue una visión terrible Lo que yo acabo de ver y presenciar Hola Hola ¿Usted sabe dónde está Ego? ¿Qué? Creo que hay alante Es prácticamente yo Qué rero Qué rero Qué rero Cómo te estás? Ay, perdón, perdón Espérese, fue que tuve una visión ahora mismo Perdóname, perdóname ¿Dónde fue que me dijo? Gracias Creo que estar allá Ok, gracias Cómo estás? Bien Qué bueno Amiga Usted sabe dónde queda Ego yo creo que lo vio de aquel lado en el otro pasillo ay perdón me parece que fue lo que me dijo que tuve una visión tengo miedo me paralizo y una visión terrible disculpe que porque le pregunté si donde queda gracias usted sabe que te queda claro claro donde la principal declaró y aquí adentro no está aquí adentro no está claro no vivo pero perdón porque tuve una visión pérez yo tengo el ser de la divina o se vio una cosa fuerte cuídense mucho son personas sin afecto natural ok yo no sé de cuál fue la visión que yo te pregunte ¿dónde estaba Ego? Ego ajá y yo decía que no soy de aquí pero que hubiera tenido una visión que yo te pregunte me llamaba ¿dónde tú eres? de... era una broma dile adiós a la cámara jajajajaja mire usted va a seguir de todo el tiempo derecho a su derecha le va a... le va a... le va a tocar después de la albolito le va a tocar con el arbolito ¿verdad? a la derecha ahí estamos nosotros ¿dónde está la escalera para subir al segundo nivel? no me canto ay espérese espérese perdón te disculpe fue que tuve una visión esto no era parte del trato ¿qué fue lo que yo le pregunté? que claro donde está claro ajá ¿dónde es? yo le decía que si quiera derecho ¿verdad? se va a encontrar con el arbolito ajá le va a quedar la mano derecha ok gracias gracias muy amable claro eh... bueno pregúntale algo si es otro principal problema no es como la tienda grande porque él no sabe el dedique de nuevo ah ya está aquí al frente ¿no? sale por este pasillo voy a ver la escalera eléctrica ahí mismo a la derecha hay una tienda ay no me pude aguantar no me pude... este dio cuenta y miro para allá de una vez ya me lo quiero dar ah hola ¿dónde está el Banco Popular? yo no estoy de aquel lado yo no estoy de aquel lado yo no estoy de aquel lado usted se va por ahí y me puse un pasillo hacia allá ay perdón, perdón que yo tuve una... una visión no sé que dijo pero miente ¿dónde que está claro? claro principal ajá aquí y al fondo derechino ok ok ¿y qué más? solamente ¿se congeló? no mi merda ¿se congeló? no que simplemente nada más eso ay perdón espérese no no tranquilo tuve una visión fue espérate esta parte de mi vida esta... pequeña parte se llama... felicidad ah no no tranquilo ay espérate ay dios mío no te preocupes respira tranquila ¿todo bien? sí ah pero no si no me pasó nada estoy bien aquí yo tengo ese don de la adivinanza y vi algo a ustedes les va a ir bien en la vida ahora sí vienen los chidos la mano izquierda es difícil que tu mano izquierda tú sabes cuál es la que es ay perdón espérese porque tuve una visión ¿qué? ¿qué? perdónenme que yo tengo ese don de la adivinanza pero gracias ¿Usted quiere saber la visión? es que es una broma amiga mire es la visión ok gracias ¿dónde está popular? el banco popular ¿te sabe? usted puede ir por ahí ajá se puede ir por ahí pero aquí yo creo que te sale mejor y después a la izquierda y después a la izquierda porque al final de ahí a la izquierda van a coger otro pasillo por allá el popular está aquí adentro no puede irse a por ahí o por acá o por aquí que lo puedo hacer y van a encontrar un pasillo a la izquierda allí y ahí quedó por allá como que va a salir para acá pero por allí no entiendo ¿eh? ¿qué fue? Nadie se ha preocupado tanto por mí ¿ya va a caer? tuve una visión ¿qué pasó? tuve una visión tuve una visión que yo tengo el don de la de la adivinanza y vi algo de repente, me revelaron algo ¿qué pasó? no, no, todo va está bien gracias a Dios está protegido por la Virgen de la Alta Gracia pero no se preocupe a usted no le va a pasar nada malo usted tiene una vida abundante mi momento ha llegado amiga ¿dónde que está el Banco Popular? creo que del otro lado de... ¿cuándo ha montado? ¿cuándo ha montado? ¿cuándo ha montado? ¿o estás a punto? ¿te pasa algo? estoy agarrando señal carnal ay perdón tuve una visión fue tuve una visión ¿una visión? ¿de qué? no lo sé tú dime ¿de algo que va a pasar? ¿aquí en el parque? sí tengo miedo ok miren ¿por qué este programa es en vivo? déjenmelo en los comentarios si no se han suscrito suscríbanse den like en este vídeo y no dejen de comentar nos vemos en una próxima chao chao